Hola, muy bien, todo muy bien. ¿Cómo se llamáis? Me llamo Gemma, este es mi marido Carlos y este es nuestro bebé Jaden. Encantada. Encantada, ya estamos súper contentos de hacer esta entrevista. Sí, se ve, se ve. A juzgar por vuestras caras. ¿De dónde sois? Somos de Málaga, del sur de España. Y bueno, ¿cómo habéis conocido a Biotex? Pues Biotex lo conocimos, la verdad, por una amiga que estábamos juntas para un tema de adopción internacional y por algún motivo pues tuvimos que cancelar ese proceso y esta chica me comentó a mí sobre Biotex y yo me tomé un tiempo que no quería saber nada de nada. Y al tiempo cuando ella me dijo, yo ya he firmado el contrato con Biotex y ya lo vi más seguro, pues ya miramos nosotros por internet, pero nos recomendó una amiga, la verdad, que tiene su bebé también, tiene una niña que se llama Macarena. ¿También nacida aquí en Ucrania, Biotex? Sí, su niña se llama Alma, mi amiga se llama Macarena. Ajá. La bebé se llama Alma. Muy bien, muy bien. O sea, Biotex ya tiene cierta fama en España. Sí, esperemos darle mucha fama, que haya muchos bebés allí. Dame el chupe, papá. Bueno, y ¿habéis conocido a vuestra gestante? Sí, sí, la hemos conocido. La conocimos en España y ahora aquí también la hemos conocido en persona. Claro. ¿Y qué tal os parece a vuestra gestante? Muy bien, una chica muy responsable, no tiene el carácter como los andaluces porque nosotros somos muy abiertos, hablamos mucho, pero claro, demasiado. No podemos comunicarnos por el idioma, pero a través de la traductora nos preguntaba bastante cómo eran nuestras vidas, nuestros trabajos, yo a ella también, cómo si ya tenía familia, de dónde vivía, y claro, hacemos un poco de amistad, ¿no? Y que estaba muy, 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 muy feliz de que cuando nació el bebé lloraba y ella dice que eso es salud, que claro, dice, ay, yo ya lo escuché llorar y sabía que estaba bien, y yo me emocionó mucho de que me dijera que ella estaba feliz. Digo, yo me alegro mucho que te hayas puesto tan contenta por nosotros. Nosotros estábamos, imagínate, locos de contentos. Claro. Y bueno, ¿y cómo fue la reacción de vuestra familia, de vuestros amigos, cuando ellos averiguaron que ya teníais el bebé, nacido aún más, nacido en Ucrania? Claro. ¿Cómo estaba la familia? La familia estaba loca. La familia no paraba de darnos WhatsApp por teléfono, llamándonos, quiero ver al niño cómo está, cómo come, cómo duerme, y nosotros, espérate, que están en el hospital unos días, que tienen que asegurarse de que está todo bien, como en España también están unos días en el hospital, pero la familia lo quiere ya. Claro, igual que nosotros, están deseando. Nos tiramos todo el día hablando por teléfono con la familia y mandando muchas, muchas fotos, porque ahora mismo, como están lejos y no podemos, pero muy bien, la familia, todos encantados, todos. La familia, los vecinos, los amigos, todo el mundo está contento. O sea, todos ya estaban al tanto de vuestro proceso. Sí, nosotros cuando la gestante tenía un embarazo seguro, de tres meses, cuatro meses o así, poco a poco fuimos diciéndolo a la familia más cercana, después a otra, después... ¿Sabes por qué? La realidad. Después, cuando pasan los meses, te ven con un bebé con un carrito y dicen, ¿esto qué es? Y nuestra familia es grande y fuimos diciéndolo poquito a poco. Pero ya las últimas semanas, ¿el niño qué tal? ¿Ha nacido? ¿Cómo está? Y por eso cuando nació, ya imagínate, un grupo en la familia loco de contento. Claro, supongo que ya os están esperando impacientemente. Sí, están deseando de que lleguemos. Sí, claro. Y bueno, ¿qué tal todo en la pública, en nuestro alojamiento, vuestras, no sé, impresiones de los trabajos? Bien, nos ha gustado mucho la comida. La comida está súper, súper bien. Sí. Estamos en el hotel ambasador. Ya, bebé, nene. Lo único malo es que no tenemos... Coge la gasita. Para los carritos no estamos preparados, digamos, para los nene. Ya, bebé, ya, bebé. Además, todo muy bien, la comida todo muy bien. Ya, bebé. Todo bien. Uy, el chupo. ¿Os gustó en general Ucrania? ¿Sí? A mí me sorprendió mucho... Ya este año conocíamos un poquito Ucrania porque vinimos el año pasado la primera vez. Pero la primera vez me sorprendió la ciudad tan bonita, las iglesias tan decoradas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, bebecito, ya. Ay, yo sin duda recomiendo Biote, vamos, 100%. Yo, si de algo me arrepiento, es de no haber venido antes. Lo único que tenemos, siempre decimos lo mismo. Ya, bebé. Ya, 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 ya. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotras vuestra experiencia. Os deseo muchísima felicidad a vosotros y a vuestras familias. 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 Gracias. Muchas gracias. Ya, bebé, ya. Adiós. 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 Adiós.